Se cansó de llorar y condenó su corazón a una celda Para protegerlo del amor, del peligro nunca le está cerca Ella se sentenció que soledad por vida eterna A todo se negó, ay por miedo al dolor Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió, su corazón llenó de miedo Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió Pobre diablo, se dice que te han visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo, ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsejes en tu posición Quizás tu marido no mande su corazón ¿Quién es víctima de esa confusión? Oye mi pana, lucha por amor No me aconsejes en tu posición Quizás tu marido no mande su corazón ¿Quién es víctima de esa confusión? Ella y yo ¿Quién puede parar en la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí esta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola sus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento me convierte en fiera La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Que a este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y suma conmigo con movimiento Oh, 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 yeah, oh, yeah, oh, oh Que empiece el garabía, ya llegó el carnaval Oh, 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 yeah, oh, oh Yo soy su gato, ella es mi gata Ancelo, quiere buscar un revoleo del bueno, quiere fingir que no le gusta el bimbrineo, y cuando canto ya está abajo con mi perreo. No, no, esta noche va a haber un tiroteo, dile que yo ando con mi gato en el patrullero, y el que se la han bajurado me lo llevo. Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las yale, y aquí van los anormales, y al que se revale, boste, dale, 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 dale don, dale, pa' que se muevan las yale, y aquí van los anormales, y al que se revale, boste, dale, dale, eh, eh. Buenas, aquí Dani J, hoy vengo acompañado a mi hermana Beatriz, lo sentimos mucho por mi hermano Manu, se ha quedado trabajando hoy porque estamos en las rebajas, y muy mal para él, así que le mandamos muchos besos desde aquí, no os preocupéis, la próxima semana estará aquí con nosotros, como siempre, era broma, no lo hemos echado. Y, bueno, deciros que esta semana teníamos uno todo muy fuerte, muy grande, ¿no?, porque no sabíamos si hacer este cover, este medley de Don Omar, o otra canción que lleva aquí esta muchacha diciéndome toda la semana que haga en mi casa, y, bueno, os voy a cantar un trocito, esto se llama Mi Vecinita, de plan B, si os gusta, ya tenéis cover para la semana que viene, comentáis, mandáis mensajitos, comentarios, lo que queráis, ¿vale?, y yo, pues, encantado de la vida. Y decí algo así, como...